La noche de este miércoles, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, emitió el mensaje con motivo de su segundo informe de actividades al frente de la administración estatal, utilizando como recinto oficial el auditorio de la gente. Durante su mensaje, Sandoval Castañeda resaltó la inversión que se ha destinado en educación, donde se han construido al menos 100 escuelas, invirtiéndose más de 150 millones de pesos. Asimismo, la creación de distintos programas que proveen de uniformes, útiles escolares y transporte para los jóvenes estudiantes nayeritas. En materia de turismo, Sandoval Castañeda agradeció al presidente de México, Enrique Peña Nieto, debido a que fue en Nayarit donde se puso en marcha la política nacional turística, que beneficiará a los 32 estados, pero sobre todo a Nayarit, donde se construirán 5.000 nuevos cuartos de hotel, lo que significa una importante derrama económica para la población. En materia de seguridad, felicitó a todos y cada uno de los elementos que conforman la policía nayarit, asimismo al fiscal general Edgar Beitia, quienes han expuesto su vida con el objetivo de defender el patrimonio de los nayeritas. Gracias a eso, se logró la captura de más de 1.200 narcomenudistas y 26 bandas de secuestradores que operaban con total impunidad en la entidad. En obra pública, mencionó la construcción de los bulevares gobernadores Aguamilpa, Tuxpan y Acaponeta, enfatizando la edificación de varios recintos que se han construido en entidad, refiriéndose claramente al Auditorio de la Gente, obra en la que se invirtieron más de 170 millones de pesos. Además, se entregaron a Nayarit obras por 7.400 millones de pesos, generando empleo y beneficios directos a las familias, entre las que se encuentran decenas de carreteras y modernos bulevares. Asimismo, se han destinado importantes recursos a las autopistas Jala Bahía de Banderas y Tepic-San Blas, así como el Libraviento Norte de Tepic. El Ejecutivo Estatal indicó que se ha logrado pagar más de 1.800 millones de pesos de la deuda del gobierno anterior, encabezado por Ney González Sánchez. Hemos pagado más de 1.800 millones de pesos de la deuda del pasado. Recibimos en el 2011 un patrimonio inmobiliario con 986 millones de pesos. Al 2013 lo hemos incrementado a 2.400 millones de pesos. Ante la crisis, el gobierno de la gente no baja la rata. Por eso hicimos la fusión de la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Económico, ahorrando así muchos millones de pesos para que se destinen en obras y programas sociales que generen empleo y bienestar para niños. En la Secretaría de Salud se han invertido más de 550 millones de pesos, dinero que se ha utilizado para equipar los centros de salud y hospitales de Nayarit. En ese sentido, dijo que tan solo en el Hospital Central se invirtieron 98 millones de pesos que se utilizaron para la adquisición de seis cámaras frías para la conservación de vacunas. Con una administración honesta en los servicios de salud, estamos mejorando notoriamente. En este gobierno, el abasto de medicamentos del 28% ha recibido del 2011 al 93% a la fecha. Con gran esfuerzo, pero con más compromiso para la salud de los nayaritas, el gobierno de la gente ha duplicado los recursos estatales, porque hechos son amores. Con 550 millones de pesos de infraestructura y equipamiento, logamos construir y atender y equipar 16 centros de salud. En materia de vivienda, 4 mil familias cuentan ya con un hogar digno como parte de su patrimonio. Entre ellas, se reubicó a las familias que vivían en la zona de riesgo de Palmar de Cuautla. Además, en recorridos, cabalgatas y diversas visitas, se resolvieron 1,360 casos de mejoramiento de vivienda y se instalaron 10 mil pisos firmes. Por primera vez en gestión con el Infonavit, se otorgaron 500 viviendas a personas que laboran en hoteles de Bahía de Banderas y mil casas a trabajadores de Nayarit. Asimismo, se gestionaron 40 millones de pesos para la rehabilitación de la unidad habitacional Los Sauces en Tepic.